Bienvenidos a su programa Andante TV, un breviario informativo semanal realizado por los alumnos de la licenciatura en periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Mi nombre es Melisa Bello, iniciamos con la información. En días pasados se llevó a cabo el desfile de inauguración al segundo encuentro de Danza de Occidente 2013, El Penacho, La Toca o El Tocado. En él conocimos a un talentoso bailarín llamado Ítalo Ortiz, líder del grupo de danza folclórica Fogos. Acompáñenme a ver el siguiente material. Ítalo Alejandro Ortiz, actual estudiante del Instituto Universitario de Bellas Artes del Estado de Colima, dejó de lado la actividad agropecuaria e industrial que se desarrolla en armería para encontrar lo que en realidad lo hace feliz, el amor al arte, la danza. Siempre querido, siempre tenía como la ilusión, pero como soy de armería y en la armería no tenemos nada, tuve que emigrar a los 15 años aquí a Colima para comenzar con esta onda de la danza, con el arte y fue hasta ahorita que tengo cuatro años. Para este joven, encontrar su destino no fue sencillo. Tuvo que pasar por una serie de barreras que lo orillaron a enfocar más su visión hacia el objetivo que deseaba obtener. Pues no intenté la danza, intenté con el teatro, fui como que escalando poco a poquito ahora si no con la preparatoria, que era de humanidades, de artes humanidades y ya posteriormente cuando me fui interesando la danza, pues me fui integrando a la licenciatura. Él es integrante de la compañía Fogos Danza Contemporánea del Estado de Colima, la cual tuvo una participación en el desfile con motivo de la segunda edición del Encuentro Regional de Danza. En dicho evento se dieron cita alrededor de otros 50 grupos artísticos. El penacho, la toca o el tocado fue el lema que se eligió para conmemorar este evento, cuya finalidad era demostrar que los elementos y símbolos básicos de la indumentaria de la danza tradicional siguen vigentes. Para Ítalo, la cultura contemporánea no es muy reconocida por los colimenses, es por eso que prestan más atención a otro tipo de actividades. Pues, que la gente nos conozca aquí en Colima principalmente porque la danza contemporánea no es todavía muy bien vista aquí, pues se ve mucho el folclor, otras ramas de la danza contemporánea, pero lo contemporáneo pues no muy bien, ahí estamos como intentando darle a la gente nuestro trabajo para que se vaya familiarizando con nosotros. Con una producción de Emanuel Virgen e imágenes de Adolfo Molina, reportó para Andante TV, Alejandra Gutiérrez. Todos los días por la tarde, un grupo de jóvenes se reúnen en el Parque de la Piedra Liza para realizar un peculiar deporte. Acompáñenme a ver el siguiente reportaje. Esto es el skate. La historia de este deporte extremo se remonta a la década de los 50's, cuando un grupo de surfistas de California querían realizar sus técnicas a ras del suelo. Esto, combinando su tabla acuática con las ruedas de un patín. La técnica se revolucionó cuando Alan Gelfand, un joven neoyorquino, golpeó por accidente la parte trasera de la patineta, haciendo que esa se levantara 5 pulgadas de la tierra. Con esto, el joven pasó de ser un surfista aficionado hasta ser el creador del truco Oli. Un nuevo deporte había nacido. En nuestro estado, cada tarde, jóvenes de entre 12 y 26 años de edad se reúnen en la Rotonda de los Colimenses Ilustres, ubicado en la Pedra Liza, para practicar un deporte de emoción y adrenalina constante. Skateboarding, un deporte de corazón. Pues porque me gustó cómo se veía y cómo hacían los trucos. Me llamó mucho la atención. Porque, pues estar en una tabla se siente así, como estar así, libre, así, sin nadie que te agarre ni nada. Con las velocidades lleves, pues sientes más libre. Es que, pues es una forma de estrés, una forma de separarse. Está muy padre. Pero practicar este deporte ha tenido sus consecuencias. Sí, varias. Pues lo más grave que ha sido fue que la tabla me rebotó aquí y me desguicé de la muñeca. Hay unos esguinces en el tobillo, pero de ahí en más no. Nada, lo más grave es eso. Y una quebrada de mano, pero ahí estuvo. Un esguince de segundo grado en el tobillo. Pero, ¿por qué la Pedra Liza y no el skatepark de Villa de Álvarez? Es que hay dos categorías en el skate y hay unos que sí saben bien las dos, que es el bowl y el street. Y hay unos que nomás es el street y otros que nomás es el bowl, pues o el de la náhuatl. Eso es lo que yo les digo a mis amigos, a mí me gustan las rampas, pero pues ellos quieren aquí. ¿Pero por qué? Pues así, hay como dos tipos de skate, así. El skate que es como plano, que es así, hacer trucos, así. Y el skate de rampas. Lo que pasa es que ahorita ya el movimiento está muy fuerte. Hay muchísima gente que patina y ya los espacios que están haciendo ya no son, la verdad no cabe la gente. Entonces, pues donde se pueda. En un principio, este grupo de jóvenes llegaron a ser arrestados por parte de las autoridades colimenses, por usar este espacio como área de patinaje, siendo un lugar recreativo familiar. Al principio, como desde que empezó la remodelación de todo, que es la Pedra Liza, empezamos a patinar, si incluso hasta llegamos a caer a los departos. Pero ya de ahí en más para adelante, pues, mientras respetemos a la gente, mientras respetemos instalaciones, no ha habido ningún problema. Por otra parte, las familias no ven un mal en que se practique este deporte urbano en las instalaciones, e incluso apoyan su decisión. Mira, a mí se me hace buena idea y buena opción, una que haya, pues, un espacio donde ellos puedan practicar reportes, de que estén en el jardín, o tomando, fumando, que estén haciendo cosas pues sanas y que se diviertan, se me hace buena idea. En el municipio de Colima no se cuenta con algún parque especial para practicar el skate. Estos jóvenes atlaman un espacio para poder seguir realizando este deporte, ya que la distancia para acudir a Villa de Álvarez, donde se encuentra el único parque de patines en nuestro estado, es considerable. Le dejamos a las autoridades del deporte del estado y del municipio la tarea de que volteen a ver este deporte, que cada día tiene un sinnúmero de jóvenes practicándolo. Para Andando en Televisión, con imágenes de Adolfo Molina e información de Manuel Virgen, reportó para ustedes Esteban Arriola. Con el motivo del centenario del nacimiento de Griselda Álvarez, la Facultad de Letras y Comunicación, en conjunto con la Universidad de Colima, organizaron las jornadas académicas en honor a Griselda Álvarez, donde se presentaron académicos, historiadores e investigadores, quienes expusieron sus aportaciones para una próxima publicación colectiva sobre la vida de la maestra. Griselda Álvarez es recordada por ser la primera mujer en ser gobernadora en la historia de México, así como los aportes literarios y por avances en infraestructura y bienestar social durante el periodo de su gobierno. La Unidad Morelos es uno de los centros deportivos más importantes de la ciudad de Colima. Es visitada a diario por cientos de personas. Sin embargo, las cuotas son tan altas que llegan a rebasar los de un gimnasio privado. Los invito a ver el siguiente material. La Unidad Deportiva José María Morelos es una de las más importantes de la ciudad de Colima. Por eso a diario es visitada por cientos de personas. El Congreso aprobó el cobro de una cuota de recuperación por el uso de las instalaciones, además de otros servicios. Son varios precios. El de la pista, por ejemplo, vale $6 pesos. El de las canchas, el de frontendio y la luz se cuesta $30. El albergue se cuesta $18 para los saludos y $16 para los niños. El campo de fútbol vale $6. La pista de abajo se cuesta $5 pesos. Una de estas cuotas es el uso de la luz en el horario nocturno, que asciende hasta los $32 pesos la hora. Unidad de las que las alicinas de los ciudadanos es un để encruzcan. Unidad de los ciudadanos. La fuerza de la luz que se cuesta, los ciudadanos, que asciende hasta los estudios. El campo de pide. Unidad de los ciudadanos. El número de los ciudadanos es unidad de los ciudadanos. Unidad de los ciudadanos. Pero si pelea la fuerza, que o sea, es unidad de los ciudadanos. como a la zona de economía, en el mercado de recursos, y que son las estrellas que pueden ocultar. Y es lo que se ha visto en los países, y una solución de mercado, los autores y obstáculos, y tenemos que dejarlo al lado de la gente. Entonces si no hay mucho más que entender, que no hay mucho más que ver, no hay que escuchar. Se espera que pronto se llegue a un acuerdo para poder satisfacer las peticiones de los usuarios. Con imágenes de Jerzaín Villa, reportó para Andante TV, Melisa Bello. Esto es todo por hoy. Los esperamos en la siguiente emisión de Andante TV. Y les recordamos visitar el canal de YouTube Andante TV Falcon y la página andante.org.mx para ver el material completo. Mi nombre es Melisa Bello, fue un gusto estar con ustedes.